Desde Bacuachi, Sonora de 150 yardas, tierra donde corre el viento, famosa cuadra el charón, fue la que lo registró. Visto Ángel Doleño y Maynate, no se explica que pasó, la periquita le gana, pero el sultán paleteó. El charolado lorido, hizo cobrarse la renta, en 150 metros, hay confundida una reta, pongan la fecha que quieran. La Santa Fe cuadra fina, te hace por reto en caliente, 30 segundos en puertas, y si estás antes tu mente, te espero aquí en la final. De los verdes traite 20 La Santa Fe cuadra fina, te hace por reto en caliente, al sur tan favorecida. Los corredores, por cierto, de un lado a otro corría, daban respuesto y paleta, y hasta Bacuachi pedía. El cheto sobre el tsunami, el del sultán es Vallejo. El gilete es lo mejor, en eso estaban parejos, pero el terror y su olor. Venían desde muy lejos, su mirada hacia las puertas, Raúl grita emocionado. Arranca, vuelve a gritar, los muros vienen jamás, se va la foto señores. Tengan los dedos cruzados, puro tsunami se escucha, en el sonido local. Pero antes de que dijeran, que el cubano fue a pagar, te reconozco le dicen. Yo no te puedo ganar.